La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación es la dependencia mejor evaluada en términos de eficacia, rapidez y calidad de respuesta a las solicitudes de formación por parte de la ciudadanía a nivel federal. Así se informó durante la reunión del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Dependencia Federal encabezado por el Oficial Mayor Marcelo López Sánchez. Estos resultados son el reflejo del esfuerzo diario de los trabajadores de la institución quienes laboran por generar un campo más productivo y competitivo en beneficio de los productores y sus familias. En el Comité de Control y Desempeño Institucional se previsó también que de marzo de 2015 a marzo de 2016 se redujo de 250 a 149 el número de observaciones pendientes por parte de los organismos habitadores como el órgano interno de control de la Zagarpa y la Auditoría Superior de la Federación. El comité destacó también que de los nueve compromisos presidenciales adscritos a la Zagarpa actualmente ya fueron concluidos siete. Uno se encuentra finalizado pero en espera de que se dé aviso a la Secretaría Técnica de la Presidencia de la República y uno más será finiquitado a finales de este año. Entre los compromisos que ya fueron cumplidos en su totalidad se encuentra el incremento en la producción agropecuaria nacional para lograr la seguridad alimentaria con el aumento de 16.3% en granos básicos, 8.6% en cárnicos, huevo y leche, así como 7.1% en la pesquería y acuícola. Además, se cumplió el compromiso de crear el programa Seguro Agropecuario para el Combate a la Sequía con el objetivo de proteger el trabajo y patrimonio de los productores agropecuarios en caso de una situación catastrófica. Asimismo, se desarrolló un programa de apoyo a productores agropecuarios de Sinaloa que permite impulsar la tecnificación del campo y otro esquema para dotar de incentivos a cañeros con tecnificación de riego para 15.000 hectáreas. El comité destacó el compromiso de generar un programa de promoción para los productores agroalimentarios de Michoacán y otro encaminado a reforzar la vigilancia y protección fitosanitaria de los cultivos de aguacate en ese estado. También, uno más para la tecnificación y equipamiento de 30.000 hectáreas del campo yucateco.